El senador Ernesto Rufo Appel aseguró que interpondrá una denuncia penal contra quien resulte responsable por el señalamiento de un diario nacional sobre la supuesta solicitud de recursos al gobernador de Sonora para la campaña de Ricardo Anaya. Bueno, yo no he hablado con el gobernador Padres en teléfono hace más de cinco años. Y esa no es mi voz. A ver si mañana encuentro a uno de esos técnicos, a lo mejor ustedes conocen alguno. Ya ve que la frecuencia de la voz, el timbre de la voz de cada uno tiene su firma, su huella, para que certifique un técnico. Además, que no es nada más ni decir. Yo no soy el que está ahí en ese audio. Lo demás, pues yo no sé. O sea, Padres si es. No sé. Ah, pues dicen mucho. Ya dije que el río Sonora lleva mucha agua. Pues bueno, que derigüen. ¿Y lo de la denuncia ya se hizo? ¿Se va a hacer cuándo? ¿Cómo? Lo de la denuncia está siendo procesada en este momento. La voy a formalizar mañana porque voy precisamente de aquí con ustedes al aeropuerto. Vía el Ministerio Público. ¿En dónde va a ser? ¿Aquí o en el Distrito Federal? No, en el de eso. ¿PGR? Sí, es penal. ¿Crees que le quiere que avance? ¿Por qué hay muchos en el PGR? No, en México nunca avanza nada, pero vamos a ver, o sea. ¿Es fuero común? ¿Es fuero federal? ¿Ah? ¿Es fuero federal? Es fuero federal, sí. Sin señalar a nadie, apuntó que en sus casi 30 años de política, los golpes bajos siempre han venido del PRI. Para Frontera.info, con información de Laura Durán, informó Fabiola Lirios.